Ando borracho de celos y sentimientos ¿Por qué ayer tarde a mi prieta la vi enojada? ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Pero ay, qué cara, qué traidora mujer Tú tienes la culpa que yo de borracho viva Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Sirveme otra copa señorita cantinera Te quiero tomar por esa ingrata mujer Tú tienes la culpa que yo de borracho Tú tienes la culpa que yo de borracho Que tu amor me muera Sirveme otra copa señorita cantinera Pero ay, qué cara, qué traidora mujer Tú tienes la culpa que yo ande en la borracha Tú tienes la culpa que yo ande en la borracha Que yo por tu amor me muera Sirveme otra copa señorita cantinera Pero ay, qué cara, qué traidora mujer Tú tienes la culpa que yo ande en la borracha Tú tienes la culpa que yo ande en la borracha